Quiero que levanten su biblia, a ver, todos los que tengan su biblia, todos los que tengan sus aplicaciones, porque ahora tienen que tener aplicaciones también, ¿no?, para el celular. Bueno, los que tengan la aplicación, nada más, los que no, no levanten el celular así para decir que tengo la aplicación, si no la tenés grabada ahí, no, no sumas. Muy bien, vamos a tener la mano porque vamos a buscar algunos pasajes en esta mañana, ¿sí? Y siguiendo la serie de estudios que comenzó Miguelito la semana pasada, acerca de David, ¿sí? El próximo que siga atrás de nosotros tiene que seguir la serie de estudios de David, ¿sí? Así que le pongo presión al dedicador de la semana que viene, ¿sí? Junto, no sé si decirte yo la casualidad, pero habíamos pensado en unos pasajes bastante parecidos con Miguel, ¿no? Y por lo menos el mismo tema, hablando de David y hablando de la circunstancia o en el momento que está pasando David, ¿sí? Cuando hace esa oración que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan de los mensajes de la semana pasada? Bueno, necesito que me enumeren los puntos. No, no voy a hacer. Ahí se les complica acá, ¿no? Bien, muy bien. Vamos a comenzar. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ha pasado? Y en esta mañana vamos a tener una lectura oficial para así que podemos avanzar con la lectura. No nos trabamos ni nada de eso. Así que alguien nos va a ayudar con la lectura. Bien. Bien, entonces vamos a hablar acerca de David, ¿sí? Si vamos a hablar acerca de David, ¿a qué libro de la Biblia vamos? ¿Vamos? Rápido, rápido, rápido. A los salmos, salmos puede haber un montón de David. ¿Y qué más? Otro decime. Primera de Samuel. Samuel, ¿sí? Primera de Samuel, segunda de Samuel. Dos. Dos. Bien. Si vamos a... ¿A qué otro libro también podemos ir? Primera de Reyes. Segunda de Reyes. No, segunda de Reyes no. ¿Y qué más? Crónica. Y crónica, ¿sí? Primera de Crónica y apeliste una partecita de segunda de Crónica. Muy bien. Entonces, tenga más o menos ahí cerca, en esos libros de la Biblia. Vamos a pasear de uno a otro en la historia de David. Y alguien que me pueda contar algo que te acuerdes de la Biblia de David. Lo que sea. ¿Sí? Me llama la atención, me acuerdo de esto. ¿Qué hizo David? Hizo, hicieron. ¿Qué te acuerdas? Rápido, vamos. Este tiene que ser ágil, ¿eh? Vamos. Levanta la mano. Sí, decime. Era un pastor. Muy bien, era un pastor de ovejas. ¿Qué más? Rápido, vamos. Era muy alto. Vamos, Agú. No era muy alto. No era muy alto. Bueno, ya se acuerda de eso. Perfecto. Le quedó. Bien. ¿Qué más? ¿Qué será? Cuando fue esa puerta, se quedan ahí. Ah, bien. Bien, bien. ¿Alguien te acordaba de eso? Bueno, está bien. Pero él se acorda bien. ¿Qué más? ¿Qué te quedó? ¿Qué más vamos? ¡Guau! ¡Qué frase, ¿no? Saben que de ningún otro hombre en la Biblia se dice esto. Entonces, ¿qué hombre que habrá sido David? ¿No? Porque de ningún otro personaje de la Biblia, ningún otro hombre en la historia, Dios dice esto. Que él tiene mi corazón conforme a mi corazón. Pero a su vez también nos acordamos de cosas malas que hizo David, ¿no? El pecado con Bexabé, que mandó a matar a personas, ¿no? Un montón, que hizo mal al traer el arca. El censo. Bien. El censo. Muy bien. Pecó también el censo. Otra vez pecó y otra vez cayó. ¿Sí? Pero qué bueno es encontrar el Salmo 51, ¿no? Donde él dice, yo me siento sucio. Lávame, lávame, límpiame a fondo, dice. Límpiame. Él se encontraba todo el tiempo sucio. Qué bueno que, ¿saben qué? Porque nosotros somos o podemos ser igual que David. Porque fallamos muchas veces, ¿sí o no? Todo el tiempo. Por lo menos yo. Todo el tiempo. Pero también podemos llegar a decir, o se puede llegar a decirle a nosotros, que nosotros tenemos razón conforme al corazón de Dios. Pero si pedimos todo el tiempo esa limpieza. Señor, fallé otra vez. Me equivoqué. Pero quiero que tú me limpies cada día. Eso es lo que le hacía diferente a David. No que no se equivocaba. No que era perfecto. Sino que él reconocía que se empezaba a haber metido la pata. Pero reconocía que necesitaba del Señor para su limpieza, para su restauración. Entonces, bien. Pero no vamos a ver eso cerca de David. Vamos a ver un suceso que aparece en el pasaje que leyó Miguel la semana pasada. Y yo titulé el mensaje algo así. A ver si vamos a ver. No cumple. Vamos a la vuelta. Vamos a la vuelta. Bueno. No funciona. Pasame a uno. Y vamos probando. Pero así voy avanzando mensaje. Bien. Entonces, sigamos. Vamos a ver acerca del templo. ¿Sí? El templo. ¿Cómo inicia esta idea del templo? ¿Sí? ¿Quién construye el templo? Salomón. Muy bien. Salomón. Por eso se llama el templo de Salomón. Y... Pero, ¿cómo empieza esta idea? Vamos a ir a Crónicas, capítulo 17. Primera, la Crónica, capítulo 17. Vamos a esperar que aparezca... Y lo voy a pedir a Crónica, si puede tener... Segunda de Samuel, capítulo 7. Bien. ¿Algún varón acá que me pueda leer? Primera de Crónica, capítulo 17, versículo 1 y 2. Muy bien. Vamos a ubicarnos en el lugar, ¿sí? David ya había peleado contra un montón de ejércitos que había en el lugar. Había... Dios le había dado paz por este tiempo, ¿sí? Y él estaba ¿dónde? dice el pasaje. Vamos, activemos. En su casa. Perfecto. ¿Sí? Estaba en su casa. ¿Y qué dice? Dice... Aquí yo estoy en mi casa. ¿Y el arca de Jehová dónde está? En la tierra. En la tierra, ¿sí? Entonces él empieza a preocupar esto y él... Y le dice a Natán... Natán le dice... Haz lo que tengas en tu corazón. Si lo querés hacer, hazlo. ¿Qué es lo que está diciendo... Ah, perfecto. Ya tenemos ahí. A ver si lo podemos dar. Bien. Atenor. Es... El templo. Bien. Avanzamos. Uy, no se ve nada. No sé qué se va a ver. Bien. Ahí está el versículo que va a leer. Flor. Vamos a leerlo en el otro... Es que está ahí. Aconteció que morando David en su casa, dijo David a la profeta Natán que aquí yo habito en casa de Cedro y el arca 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 de Cedro, en un palacio, pero el arca de Jehová, abajo de una tienda, abajo de cortina, así en una carpa. Y esto le empezó a inquietar a David. ¿Saben qué? Me ojo esto. Bueno, ahí está tú. Reyes. Flor. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre. Vamos. Ahí. ¿Cuánto habrá tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre? Bien acecho en tener tal deseo. Muy bien. Bien acecho en tener tal deseo. ¿Saben? El construir el templo nació en el corazón de David. Un deseo que él tenía. Dios le había dado muchas cosas. ¿Le había elegido desde dónde? Entre medio de las ovejas. Lo había sacado ahí para ser rey sobre todo Israel. Y lo había colocado en un lugar privilegiado. Y ahora le había dado paz. Y él estaba en su casa. Mirando este cuadro, David dice, yo no me puedo quedar así de brazos cruzados. Cuando yo estoy acá y el arca de Jehová, yo estoy gozando de todo esto, de un palacio. El arca de Jehová está sobre tienda. Quiero hacer algo para Dios. Quiero hacer algo para Dios. ¿Y qué dice? Le voy a construir una casa. Ahora pregunto, y digo, ¿no? No. David pensaba que Jehová iba a estar ahí de ninguna manera. ¿Sí? Él no quería construir un lugar donde Dios se vaya a meter adentro. Porque en un montón de partes, en los salmos, y más adelante en la Escritura vamos a ver, que David entendía que Dios no podía habitar en unas casas. Pero necesitaba un lugar donde esté el arca de Jehová, donde decía un centro de adoración. David quería hacerle un presente, un regalo, ¿sí? A Dios. Y, pobreza. Bien. Y así titulé el mensaje. El templo, un sueño en el corazón de David. No vas a encontrar en la Biblia algún lugar que te diga que era plan de Dios hacer un templo. Él no quería eso. Y en los versículos que sigue el capítulo 17 de Primera de Crónica, si lo leen después, pueden decir, pueden ver que él dice, ¿vos me vas a construir una casa a mí? Por todo el tiempo que anduve en el desierto, que anduvimos en el desierto, ningún jefe me dijo nada de esto. Pero en un jefe, ningún patriarca, nadie me dijo, voy a construir algo actual. Jehová, maravillado de lo que Dios, de que David le había dicho, él quería hacer algo para Dios. Él quería hacer algo para Dios. Y lo vemos también en el versículo que leímos de Reyes, donde Salomón dice que era deseo de mi padre y Dios se lo concedió. Dios le concedió la oportunidad de hacer algo para él. ¿Se entiende? Sí, lo veo callado, pero lo veo muy bien. ¿Se entiende qué? Tenía el deseo en su corazón de hacer algo para Dios y Dios se lo permitió. Dios le permitió hacer el templo. Aún así, de que no era su plan. No era el plan de Dios hacer que hagan un templo. Pero como David tenía algo en su corazón que decía, yo tengo que hacer algo para Dios, Dios le concedió la oportunidad de hacer un templo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora me pregunto si podríamos decir de esta frase, ¿no? Otras cosas. Por ejemplo, un instituto bíblico. El deseo o un sueño en el corazón de él, por ejemplo. Alcanzando a deportistas, un sueño en el corazón de Gastón o de... Y quien sea. Bueno, de Gastón, justo te voy a dar un ejemplo de él, ¿no? Perdón. Pero... O un hogar de niños, un sueño en el corazón de alguien de acá. Una escuela evangélica para que vayan un sueño en el corazón de... Y yo me pregunto, ¿qué queremos hacer para Dios? ¿Qué queremos hacer para Dios? Él puso eso en su corazón. Tenía un gran deseo para hacer algo para Dios. Se lo propuso y se lo volcó al Señor. Esto quiero hacer para vos. Y eso es lo que me pregunto. ¿Qué queremos hacer para Dios cada uno de nosotros? Cuando leía esto, se me vino a la cabeza el versículo de... Ajeo, capítulo 1, versículo 4, donde dice... Es tiempo para vosotros de vivir en sus casas artesonadas, de estar cómodos. Es tiempo para vosotros, dice el profeta. Cuando Dios no tiene un lugar, ¿qué queremos hacer para el Señor? Y también se me venía Hebreos, capítulo 12, donde después de mencionar a la gran ciudad, la ciudad celestial, y dice que nosotros tenemos un lugar perfecto, una ciudadanía en los cielos. Y dice, recibiendo nosotros este reino inconmovible, algo espectacular para nuestra vida, algo que nadie nos va a poder sacar, un reino inconmovible. Dice, tengamos gratitud, y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos a Dios. Tengamos gratitud. Por todo lo que nosotros tenemos, por esa cosa que nos da, la salvación eterna. No porque nosotros lo merezcamos. El perdón, el perdón cada día, su limpieza, todas esas cosas. Tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea que la gratitud sea el canal por la cual nosotros servimos al Señor. Y la pregunta es, ¿qué queremos hacer para Dios? David tuvo un gran sueño, fabricar un templo, una casa para Dios. Entonces, para introducir el tema, vamos a ver tres enseñanzas de David. Para cuando queremos hacer algo para Dios. Tres enseñanzas que nos muestran David. Cuando queremos hacer algo para Dios. Pero, no te dejes de preguntar, ¿qué es lo que querés hacer? Ahora, no le pongas un límite, ¿no? Un sueño. Un sueño es a veces algo que nosotros, está lejos de alcanzar. Pero, ¿qué soñás para Dios? Entonces, tres cosas. Cuando queremos hacer algo para Dios. Y en primer lugar, la primera enseñanza es, no hay nada que me impida hacer algo para Dios. Esa es la primera enseñanza que David nos da. Cualquiera de nosotros, que hoy estamos acá, podemos hacer algo para Dios. Puedes decir, pero yo soy grande, pero yo no tengo la capacidad, pero yo tengo muchas obligaciones, pero yo tengo nada. No hay nada que impida que nosotros hagamos algo para Dios. Pero no tengo tiempo, hacer algo para Dios, en donde estés, con tu tiempo. Pero siempre vamos a poder hacer algo para Dios. No hay nada que nos impida hacerlo. Vamos a ver qué dice David. ¿Qué dice David? Listo. Primera rechaza. ¿Vale, otro? Y David, mi padre, tuvo en tu corazón edificar casa al nombre de Jehová de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará la casa a mi nombre. Bien. Bien has hecho en tener este deseo. Bien has hecho. Dios, felicitándolo, diciendo, deseaste algo precioso, porque quisiste hacerlo para mí. Bien. Pero ahora dice el versículo, tú no la vas a edificar. No la vas a edificar. ¡Fua! Qué duro. Imagínate, yo me puse en esa piel un ratito y decía, con toda la emoción, yo quiero hacer algo para el Señor, yo quiero hacer algo grande, algo que sea realmente para manifestar a Dios, para que Dios sea glorificado, algo hermoso para Dios. Y Dios, quiero dar precioso para vos. Y yo me diga, perfecto. Pero bueno, no creo. Este cae todo. Pero David nos muestra que no hay nada que nos permita, que no nos permita hacer algo para Dios. Aún, él no lo iba a hacer. Él tenía la oportunidad, ¿de qué? De hacer cosas para Dios. Aunque él no llevó adelante la construcción del templo. ¿Entiendes? Bien. Entonces, avanzamos. Poner otro versículo. Bien. Vamos ahí. Este lo puse para que no lo leamos, para que lo vayamos a buscar. Vamos. Digo, para que no lo lea a Flor, sino que es para que lo vayamos a buscar. Vamos. Primera de Crónicas, capítulo 22. Alguien que lo quiera leer son seis versículos. El dos al ocho. Cualquiera, quien quiera leerlo. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel. Y señaló entre ellos canteros que labracen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las punturas. Y mucho bronce sin peso. Y madera de cedro sin cuenta. Porque los idóneos y tibios habían traído a David abundancia de la madera de cedro. Y dijo David, Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Cová ha de ser magnífica por excelencia. Para renombre y honra en todas las tierras. Ahora, pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Amó entonces David a Salomón, su hijo. Y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve que edificar templo en el nombre de Jehová, mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre. Porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de Dios. Bien. Él había derramado mucha sangre. No podía edificarlo. Dios le había dicho, porque derramaste mucha sangre, no vas a poder edificarlo. Pero eso, ¿impidió que David hiciera algo para Dios? No, para nada. ¿Qué es lo que hizo David? Empezó a apuntar todo. ¿Sí? Y dice, hierro, oro, plata. ¿Qué empezó a hacer? A preparar todo para la obra. Hasta los planos él le dio a David, a Salomón, para que Salomón después lo construyera. No impidió que Dios le haya dicho, mirá, vos no lo vas a construir. En hacer cosas para él. Fíjense, fíjense el versículo 7. Hijo mío, en mi corazón tuve de edificar templo para Jehová. En mi corazón tuve para edificar. Es el deseo que él tenía. Más vino a mí palabra de Jehová diciendo, y bien lo que ya leímos, ¿no? Que él había derramado a Salomón. Tú no la vas a edificar. Él había puesto en su corazón hacerlo. Y eso no le impidió, no impidió que Dios le haya dicho que no la vas a llevar a levantar. Bueno, de todas formas yo puedo hacer algo para vos. Esto está en mi corazón, se llevará adelante. Y lo que yo pueda hacer, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. ¿Es un fracaso en la vida de David esto? ¿Es un fracaso en la vida de David que él soñó algo, pero no pudo alcanzar aquello que lo estaba soñando? ¿Sí o no? De ninguna manera. Porque él no quería edificar el templo solamente. A ver si me entiendo lo que quiero decir. Él lo que quería es hacer algo para Dios que es muy diferente. Otro levantó el templo. Pero él quería hacer algo para Dios. Y lo hizo. Preparó todo. Preparó todos los materiales. Organizó a los levitas. Preparó a los cantores. Todo preparó. Le dijo, Tomás, ahora levantalo. Ahora sí. Le levantamos. Entonces, no le impidió hacerlo. ¿Sabés qué? A veces nosotros no queremos participar en cosas porque no somos los protagonistas. Porque como yo no voy a estar adelante, no, no, ¿sabés? O nos involucramos a medio. No nos damos cuenta que nosotros tenemos que hacer las cosas para Dios. No para que nos vean. No para hacer el aplaudido. ¿Cómo se recuerda hoy el templo de Salmón? No, el templo de Damián. Pero a mí eso no le importó porque yo quiero hacer algo para Dios. Pero nosotros muchas veces si no vamos a recibir los aplausos, no, ¿sabés qué? O no queremos ser el detrás de escena, el actor secundario, ¿no? No queremos ser eso. ¿Cuántas, pensaba yo, cuántas personas sirviendo a Dios, haciendo el detrás de escena, no? Detrás del telón. Desde lo que nos sirven el café, los que preparan, ¿quién arreglan los cabres de acá? ¿Quién pinta las mesas? ¿Quién limpia la iglesia? ¿Haciendo cosas para Dios? ¿Haciendo cosas para el Señor? Pero a veces nosotros si no estamos, no somos vistos, no queremos participar. Si no, no vamos a llevar la gloria, no queremos participar. ¿Sabés? Dios condena eso. Dice, de cierto, ya tienen su recompensa. ¿Buscabas gloria? ¿Buscabas que te aplaudan? De cierto, ya tienen su recompensa, dice. Pero después no pide más nada. No pides una corona en el cielo por lo que hiciste. Porque Dios dice, de cierto, ya tuviste tu recompensa. ¿Te aplaudieron? ¿Te sentiste bien por eso? Esa fue toda su recompensa. Pero pensaba en un pasaje más. Miren, vamos a buscar. Vamos. No necesito éxito para hacer... No necesito ser el actor principal. Bien. Ahí le voy a pedir el que pueda buscar. Es un pasaje... Bien. Voy a pedir a otra persona que me suene con la lectura. Esto es el 17. Entonces vino a Amalé y le dio la parte de Cáceres. Y le dio la parte de Cáceres. ¿Estás escribiendo? Sí. Y dijo Moisés a Josué. Mejor que unos barrones y sal a pelear contra Amalé. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la barra de Dios en mi mano. Y hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalé. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalé. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalé y a su pueblo a fila de espalda. Y Jehová dijo a Moisés. Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que reheré del todo la memoria de Amalé, de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto a la mano de Amalé se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalé de generación en generación. Muy bien, gracias. Una gran historia, ¿verdad? Está Moisés. ¿Quiénes son los protagonistas? Yo creo que Moisés, ¿no? Y Josué. Josué, le tomándose ahí matándose, ¿sí? Y Moisés, en la arriba, con su mano en alto, ¿no? Cuando dice que Moisés tenía la mano en alto, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba, los estaban liquidándolos. Entonces, él tenía que tener su mano en alto. Pero, ¿qué pasó? Se cansaba. No podía tener la mano. Imagínense nosotros ahí todo el tiempo. Nos cansamos enseguida, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Había dos personas. Aarón. ¿Y quién más? Uf. Y Ur. ¿Alguna vez habías escuchado de Ur? ¿Sabes? ¿Con la gran sala de la ciudad? No. No es el... Es una ciudad. Ur de los caldeos. Es una ciudad de esas. El lugar. Pero Ur es una persona que aparece 16 veces mencionada en la Biblia. En la mayoría de esas 16 veces están en cronología. ¿Sí? Aparece un hombre que fue hijo de, padre de... ¿Sí? Pero acá aparece parte de la historia. ¿Sí? Aparece parte de la historia. Hizo algo espectacular. Nunca más se mencionó. Pero él tenía la mano de Moisés para qué? Para que él no se... No baje su mano. Le sostenía la mano. Espectacular. Le sostenía su brazo a Moisés. Y nunca más se mencionó. ¿Fue importante para la victoria de Israel? Muy importante. ¿Fue protagonista? No fue protagonista del actor principal. Pero fue parte. Fue necesario. Nunca más se mencionó acerca de él. Pero él necesitaba que haya un Ur. Y un Arón. Para que él tenga dos manos. Necesitaba. ¿Sabés que necesitamos de aquellas personas que no están acá delante? ¿Sabés que esas personas también hacen cosas para Dios? No necesitamos estar acá delante. No necesitamos que nos vean o que nos aplaudan. No necesitamos eso. Ahora, qué gran pasaje, ¿no? Y qué gran enseñanza. Porque ¿quién era el líder? Moisés. ¿Quién era el que guiaba al pueblo? El que tenía que sostener a los demás. Moisés. Pero en este caso, había otros que le sostenían la mano. Cuando lo necesitaban, hubo otros que les estuvieron la mano. No quisieron o no salir a la luz o hacer gran cáscara de esto. Solamente quiero tener la mano, sostenerlo, ayudarle, ser parte. ¿Cuántas veces las personas que nos están guiando necesitan que nosotros les sostengamos la mano? Y que estemos ahí, aunque sea para sostener la mano. Ellos también necesitan. Ellos también necesitan que nos sostengamos la mano. Ellos necesitan que le apoyemos. Que estemos en oración, que estemos en su compañía. A veces, ni sabemos cómo ayudarle, pero queremos estar, necesitamos estar ayudando a las personas que están arriba de nosotros. Ellos también necesitan de nosotros. Nuestro apoyo, nuestro ánimo, nuestra compañía, nuestras oraciones. Necesitan que les sostengamos la mano. ¿Para qué? Para que después ellos sigan haciéndola ahora. Como lo hizo Moisés. Necesitamos. Bien. Dejamos ahí. Actores. No necesitamos ser el actor principal. Bien. Entonces, siempre, siempre, vamos a recordar, tenemos la posibilidad de hacer algo para Dios. Porque no depende de si me van a ver o si no me van a ver. Siempre tenemos la posibilidad de hacer algo para Dios. En donde estés, tengas la edad que tengas. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando dijo, dame ese monte? 85 años tenía. Y igual quería conquistar cosas para Dios. Seguir conquistando cosas para Dios. Después de haber luchado toda su vida. Igual decía, dame ese monte, yo no voy a conquistar para Dios. A los 85 años. Entonces, no importa la edad, no importa tu capacidad. ¿Cuántos conocimientos tenía el niño que dijo, acá tengo mis pares y mis peces? ¿Qué capacidad? ¿A qué tituto fue? A ninguno. Pero dijo, ¿quién tiene algo? Y dijo, yo voy a dar todo lo que tengo para Dios. Acá está. Acá está. Y no le importó si tenía conocimientos y... No. Así que, desde nosotros, desde los más pequeños hasta el más grande, podemos hacer cosas para Dios. Podemos hacer cosas para Dios. Pregunta. ¿Qué queremos hacer para Dios? ¿Qué es lo que queremos hacer? Podríamos decir, dentro de... Dentro de no mucho tiempo, decir... Una radio cristiana. Enseña en el corazón de Isabel Iba. Para mí es un ejemplo de Isabel Iba. Él con su... No sé cuántas veces se le va a parar el corazón. Se le para salir bien. La tenemos ahí. ¿No? Es un gran ejemplo. Y él con su ministerio de la radio es contento. No tiene limitaciones. Porque él quiere hacer cosas para Dios. Y Dios lo utiliza. Nada nos puede... Limitar. No tenemos impedimento. Si queremos hacer algo para Dios. Bien. Vamos. La segunda enseñanza. Debo hacerlo con esfuerzo. ¿Quiero hacer algo para Dios? Bueno. ¿Debo hacerlo con qué? Con esfuerzo. Vamos a ver el futuro. Bien. Bien. Yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100.000 talentos de oro y un millón de talentos de plata y bronce y hierro sin medida. Porque es mucha. Así mismo me he preparado madera y piedra. A lo cual tú añadirás. Muy bien. Hijo. Yo con gran esfuerzo. Con gran esfuerzo. ¿Sabes qué? Cuando queremos hacer algo para Dios debemos hacerlo de esta manera. Y no hay otra forma. Que podamos hacer cosas para Dios. Para hacer cosas sin ganas, sin esfuerzo. ¿Dios se merece eso? Pregunto. ¿Dios se merece y le hagamos las cosas sin ganas? Para nada. Dice el versículo que leímos o que yo recordaba de Hebreos. Que teniendo un reino incomodible, algo tan grande. Y podríamos enumerar como eso, como tantas cosas que Dios nos da. Ahora, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Entonces si ponemos a ver las cosas que Dios nos da. Y tenemos que tener gratitud en el tamaño de las cosas que Dios nos da. ¿Cómo tendría que ser lo que hago para Dios? Excelente, ¿verdad? Tendría que ser lo mejor. Haga lo que haga. Limpio el piso. Pero este piso va a quedar porque lo estoy haciendo para Dios. Y haga lo que haga. Tengo que hacerlo de esa forma. Dando lo mejor, esforzándome. Ahora, qué fácil que es engancharnos a... Mirá, un ministerio, viste, es tranca. No, no. Esto, me voy a entrar. Yo voy a repartir un proyecto porque... No, voy a dar el ejemplo. Perdón porque estaba pensando el ejemplo. No, yo voy a tomar esta silla acá porque estoy acá, allá en iglesia. Entonces, no. ¿Cómo voy a hacer algo para Dios? Algo que no me cuesta. Algo que... Lo hago porque tengo el tiempo libre. Total, me sobra el tiempo. Total, hoy los viernes a la mañana no tengo nada que hacer. Entonces, y usar el tiempo que tengo libre. Cuando David dice, con todo mi esfuerzo lo hago. ¿Sí? Me esforcé en juntar, ¿qué? Y ahí dice, ¿no? En juntar... Dice, cien mil talentos de oro. Cien mil talentos de oro. ¿Cuánto es eso? Montón. Y el otro me impactó eso. Un millón de talentos de plata. Un millón de talentos perfectos. Era, no sé, un montón. Bueno, imagínense que las paredes, las paredes del templo estaban revestidas de oro por la parte de adentro. Imagínense la cantidad de oro que había. ¿Sí? Pero después dice, bronce, hierro, sin medida. Lo que haga falta te lo junté. Tenés acá todo este terreno, está todo lleno de hierro. Todo acá, todo lleno de bronce. No lo puedo ni contar. Pero se esforzó. ¿Sí? Y vamos a ver un pasaje más acerca del esfuerzo. Bien. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Está ahí en la pantalla. Y el rey dijo a Araúna, no, si no por precio te lo compraré. Porque no crecería que va mi Dios a los caustos que no me cueste nada. Bien. Y entonces David compró la era y los huesos por 50 ciclos de plata. Muy bien. ¿Se acuerdan de este momento, no? ¿Sí? Es un pasaje muy conocido. ¿Sí? Donde David va a comprar un terreno para ofrecer sacrificios que va. Bien. Vamos a ubicarnos en la escena. ¿En dónde está? David hace un censo. ¿Sí? Censa. Quería censar. No dice la Biblia por qué. Pero él dice, yo quiero censar a todos. ¿Sí? Quiero saber cuánto hay. Y realmente no era el deseo de Dios. Entonces Dios los castiga. ¿Sí? Dice. Te explicó Miguelito la semana pasada. Elige uno de tres castigos. ¿Sí? Y David elige uno de los tres castigos. Ahora, después, llega este momento donde él confiesa, se aparta y quiere sacrificar a Dios. ¿Sí? Después del castigo, después de la confesión y después de decir, yo ahora quiero dar el sacrificio a Dios. Y llega este momento. Entonces, nos ubicamos más o menos. Llega hasta este lugar donde él quiere hacer el sacrificio. Si voy a buscar un lugar para sacrificar y hacer una ofrenda a Dios. Va y busca y dice, a ver, si este lugar está bueno. Este lugar, acá lo voy a hacer. ¿Sí? Acá en este lugar voy a hacer el sacrificio. Ahora, pero eso no era el terreno de él. Era de quién. El terreno de Araúna. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Araúna? Es el rey. Tomá. ¿Y qué querés? Los bueyes. Tomá. Acá tenés vos. Todo lo que vos necesites, yo te lo voy a dar. Dice Araúna. ¿Por qué era el rey? Pero mirá lo que dice David. Dice, no. Si no, por precio te lo voy a comprar. ¿Sí? Te voy a comprar todo esto. ¿Por qué? Y esto es lo que me llama la atención. Porque no quiero dar a Dios algo que no me cueste nada. No quiero darle a Dios algo que no me costó. Que vino de arriba. Quiero dar algo que me costó. Ahora, esto me ayuda a pensar cómo es mi servicio. Cómo son mis ofrendas. Cómo es mi tiempo que yo le doy a Dios. Estamos hablando de hacer cosas para Dios, ¿no? ¿Cómo es el tiempo que le damos a Dios? ¿Es el tiempo que no te cuesta? Porque tenés libre. No, porque yo duermo hasta las diez y media, más o menos. Entonces, después que me levanto, ¿sabés? A veces vamos a tener que levantarnos temprano. Si yo quiero hacer cosas para Dios, a veces eso va a implicar parte de mi tiempo. Es parte de pagar el costo de hacer algo para Dios. Levantarte temprano. Perderte de ir a jugar al fútbol. Perderte de mirar una serie de Netflix. ¿Qué es lo que está costando el servicio? Porque tiene que costar. No es porque si, no tengo tiempo y tengo todas las cosas accesibles y no me cuesta. Entonces, me encantó esto que decía David. Y un dato más. ¿Saben qué? Después, este lugar donde él compró es donde se identifica el templo. Lo vemos también, más adelante, en el pasaje de crónicas. ¿Sí? Después, donde se va a edificar el templo. Así que, David preparando. Compró esto, pero después ese lugar fue el lugar destinado para que se construya el templo. Él lo compró. Y otros pasajes de más adelante donde van explicando todo lo que hizo David para la construcción del templo. Dicen, de sus tesoros personales, que habían ganado los motines y todo eso, de sus tesoros él lo dio. De mí, plata personal, de mi cuenta, lo debitaron, lo sacaron. ¿Entendés? Él puso de su plata para hacer el templo. No es que, bueno, utilizó el dinero que no le costó nada a él, sino, no, de su bolsillo. Amén. Vamos a ver este versículo. Segunda de Corintios 12, 15. ¿Quién lo puede leer? Por favor. ¿En esta edad? ¿En el caso? Muy bien. Puse este pasaje porque me encanta. Y él dice, con mayor placer gastaré lo mío. Y habla de que él gastaba bienes personales por amor a otras personas. ¿Sí o no? ¿Dice eso el versículo? Sí. Bien. Entonces, servir a Dios o hacer algo para Dios. Muchas veces tiene, vamos a tener que suplir necesidades materiales. ¿Sí? Comprar folletos. ¿Sí? O hacer algo para Dios trayendo una vienda para aquellos que van a repartir folletos. ¿Sí? Y eso es la de mi bolsillo. Pero el versículo dice que se ha gastado del todo. Pero dice, aún yo mismo me gastaré. No solo que estaba dispuesto a dar de sus bienes y de su tiempo, sino que él mismo estaba dispuesto a gastarse del todo. ¿Sí? ¿Sí? A gastarse del todo. Como si fuera algo que tuviera que pagar. ¿Sí? ¿Cómo no tenés que pagar? Uy, se me gastó toda la plata. ¿Sí? Entonces, él dice, estoy dispuesto a darme del todo. ¿Sí? A darme de todo. Hasta que me quede seco. ¿Sí? Hasta que ya no tenga más de mí para dar. Estoy dispuesto a darlo. Porque entendí algo que hacer cosas para Dios tiene un precio. Tiene un costo. Y lo tengo que hacer con todo mi esfuerzo. Como lo hizo David. Con todo mi esfuerzo. No sirve en entregarle las cosas fáciles a Dios. Él no quiere esa clase de sacrificio. No se agrada, no se agrada aquello que nos dan parte, que damos todo nuestro esfuerzo. Muy bien. Vamos avanzando y si no nos quedamos. Vamos al 3. Y vamos a avanzar un poco más rápido. Debo pasar la posta. En primer lugar le hicimos. La primera salida. No hay nada que me impida hacer algo para Dios. En segundo lugar. Lo debo hacer con todo el esfuerzo. ¿Sí? Pero en tercer lugar. Debo pasar la posta. ¿Sí? Debo pasar la posta. A veces tenemos un sueño para Dios y queremos. No, pero este es mío. Y lo quiero para mí. No, yo lo empecé. No te metas en este ministerio porque. No queremos pasar la posta. No queremos compartir. O estamos celosos porque. ¿Por qué vos visitas a mi discípulo? ¿Viste? Que quieren robar. No, pasar la posta. ¿Sí? Porque el trabajo que hacemos no es para nosotros. No es para mí. ¿Para quién es? Para Dios. Para Dios. Entonces. Debo pasar la posta. Vamos a la lectura. Salomón. Salomón entonces David a Salomón su hijo. Y le mandó que edificase casa a Jehová y a Israel. Y dijo David a Salomón. Hijo mío. En mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo. Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa en mi nombre. Porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Muy bien. David a quién le pasó la posta. A su hijo Salomón. ¿Sí? Entonces lo llamó y le dijo. Estamos en el capítulo 22, versículo 6. Lo llamó entonces David a Salomón su hijo. Y le mandó que edificase la casa de Jehová Dios de Israel. Y dijo, hijo mío, en mi corazón tuve edificar templo al nombre de Jehová. Le está pasando. Esto es lo que yo sentí. Esto es lo que yo puse en mi corazón. Y le está queriendo transmitir esa misma pasión a Salomón. A su hijo. Exactamente. ¿Podemos leer ahí? Ah, es la misma. A ver si. Y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová estudia en los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifices casa para el santuario. Esfuérzate y hazlo. Bien. Entonces David le está transmitiendo esta pasión de hacer algo para Dios. Mirá, levantate, edificá, esforzate. ¿Sí? Y le está pasando esta aposta a Salomón. ¿Sí? Entonces a veces queremos que nuestros sueños queden terminados nosotros. Ahí se muere. Y la hora que Culano empezó, se murió Culano y quedó ahí. No, tenemos que tener esta visión de pasar la aposta a otros. Pasar la aposta. ¿Qué pasaría si en tu ministerio, vos ya no estás más? ¿Ya preparaste a alguien para que quede? ¿Alguien para...? ¿Le pasaste la aposta a otros? ¿Le transmitiste tu pasión? ¿Le transmitiste tu motivación? ¿Te pasaste la aposta a otros? ¿Sabes cómo se llama eso? Disipular. Y la pregunta es, ¿a quién estamos disipulando? ¿A quién estamos disipulando? ¿A quién le estamos transmitiendo esa pasión que tenemos para hacer cosas para Dios? ¿En quién estamos volcando esa pasión? El día de mañana, que yo no esté. ¿Quién va a continuar esta obra que empezamos? ¿Quién lo va a continuar? Debo entender que necesito transmitirle y pasarle la aposta a otros. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Es que yo no tengo pasión para pasar a nadie. Entonces ahí se complica. Cuando yo no tengo algo para hacer para Dios, ¿qué le puedo pasar a alguien? Primero tengo que preguntarme, ¿qué quiero hacer para Dios? Y si estás haciendo algo para Dios, amén. Tenemos que pasar la aposta a uno, a otro. No creas que sos el dueño del sueño. Del plan que Dios tiene para... No, no creas que sos el dueño. Pasale a otro. ¿Qué dice acerca del disipulado Pablo? Lo que has visto de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, de pasar también a otro. En estas palabras le estaba diciendo a Timoteo, yo te quiero pasar esto a vos, pero no para que muera ahí. Enseñándole que vos también tenés que pasarlo a otro. Y vos también a otro. ¿Entendés? Entonces cuando enseñemos, nuestro disipulado, tenemos que entender. Yo le enseño a un disipulador, a mi discípulo, las cosas y le transmito mi pasión por el Señor, le transmito mi pasión por ganar almas o por la lectura bíblica, o lo que sea tu pasión, le transmitís. Pero a su vez, no olvidemos de esto, tenés que transmitir que eso no tiene que morir en él. Porque Pablo dice que sean idóneos para pasarle a otro, y a otro, y a otro. A su vez tenemos que transmitirle que esa pasión se la tiene que contagiar a otro. Alguien más. Entonces, muy bien. Dice este versículo, ya lo leímos, ¿no? Bien, tres enseñanzas, ¿sí? Y ya terminando. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer para Dios? Ojalá nunca pueda llegar esta pregunta a nosotros, nunca pueda llegar Dios o alguien a tu vida, como diciendo lo que dijo el profeta a Jehová. Es tiempo para nosotros estar cómodos, sino tener este corazón que tuvo David. Soñó algo grande para Dios. Y nació ahí, ¿eh? En su corazón. Y Dios se lo permitió hacer. Qué grande que es eso. Vamos a ver. Te amamos Dios, porque tú eres bueno con nosotros.